Mala nuestra suerte, el recuerdo se quedó en nuestra mente No sé cuándo volveré a verte, ya no sé dónde buscar Mala nuestra suerte, el recuerdo se quedó en nuestra mente No sé cuándo volveré a verte, ya no sé dónde buscar Le, le, ya estoy despierta y con una amiga tuya dice que